Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es de especial interés para todos los venezolanos, como es el esequivo. El próximo martes 30 de junio se va a celebrar en la Corte Internacional de Justicia una audiencia en la cual se pretende tomar una decisión si la Corte Internacional de Justicia se aboca a conocer el tema del diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana sobre la zona de reclamación del esequivo. Es importante establecer una serie de hitos históricos para tener mejor comprensión de este problema y poder entender la gravedad de la traición que Hugo Chávez Frías y el gobierno chavista ha perpetrado en contra de Venezuela. Básicamente los intereses de Venezuela como república sobre el territorio esequivo tienen su origen en la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Desde entonces se estableció que el límite, que la marca que delimitaba los territorios de esta Capitanía General, que era por supuesto correspondía al imperio español frente a Holanda, era el río esequivo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Atlántico. Luego en 1814 cuando Gran Bretaña se hace de las posesiones de las colonias de Holanda, entonces Gran Bretaña inicia, Inglaterra inicia una serie de acciones para tratar de mover esa línea divisoria más hacia el oeste, de manera que ellos emprenden una serie de acciones promoviendo la colonización de esa zona, lo cual da origen a los reclamos que inicia Venezuela para establecer la soberanía y su presencia en ese territorio. Lamentablemente esto fue puesto en manos de un tribunal de arbitraje, esto es lo que se conoce como el laudo arbitral de París de 1899, que de una manera completamente digamos en contra de los intereses de Venezuela, de una manera amañada se le arrebata a Venezuela aproximadamente 159 mil kilómetros cuadrados de territorio en una decisión que años posteriores se determinó que fue totalmente amañada, no solamente por el hecho de que Venezuela no tuvo representación en el laudo arbitral de París, sino también por el hecho de que las personas que supuestamente representaban a Venezuela, que no eran venezolanos, se prestaron pues para una componenda que incluía inclusive la falsificación de evidencia cartográfica y una serie de elementos que se confabularon simplemente para perpetrar esta este acto de despojo territorial. Una vez que esto se hace del dominio público en los años en los años 40, posteriormente en el año 62, Venezuela acude a la ONU para hacer el reclamo. Esto es lo que da origen a el Pacto de Ginebra. El Pacto de Ginebra es sin duda un triunfo para la posición nuestra, para la posición venezolana, porque queda establecido, se reconoce el derecho de Venezuela, se reconoce el reclamo que tiene Venezuela sobre esta área que ya entra en disputa y esto lo reconoce tanto el imperio británico, tanto Inglaterra como la nueva, la naciente Guyana. Desde entonces se inicia pues un proceso en el cual, así como al comienzo el imperio británico y luego Guyana, emprenden una serie de acciones de hecho y de derecho para establecer presencia en esa zona de reclamación, se inicia un proceso de negociaciones que lamentablemente no concluyen nada, inclusive en el año 1970 se firma el protocolo de Puerto España que prácticamente en la práctica congela las negociaciones o el tema prácticamente por 12 años. Luego frente a esto existe una situación en la cual Venezuela y Guyana ponen en manos de la ONU la resolución de este conflicto, lo cual lamentablemente tampoco concluye en una solución satisfactoria. Lo importante para nosotros es entender que Guyana ha venido sosteniendo una política de hecho y de derecho para establecer presencia en esta zona. Lamentablemente del lado venezolano nunca hemos tenido un gobierno nacionalista patriota con la convicción de establecer la necesaria presencia y las acciones de hecho y de derecho para fijar la soberanía venezolana en esta zona de reclamación. Pero lo más dramático ocurre a partir del año 1999. A partir del año 99 en Venezuela toma el poder Hugo Chávez Frías y en ese intento mesiánico de hacerse el líder del tercer mundo y de lograr apoyos internacionales que le permitieran perpetrar su estafa y establecerse como una tiranía en Venezuela, Chávez se dio a la tarea de comprar apoyos en el área del Caribe. Por esto Chávez inventa no solamente comprar literalmente por la vía de regalías de petróleo y de gas a los países del Caricón, sino que también establece organizaciones como el ALBA que se convierten en mecanismos para crear toda una alianza internacional en defensa de esta tiranía. Esto se traduce en acciones que han sido sumamente lamentables. Por ejemplo, no se puede ignorar el hecho de que en el año 2004 Hugo Chávez Frías le declaró al mundo que Venezuela no tenía interés en profundizar sus diferencias con Guyana, pero no contento con esto Chávez fue a Guyana y ratificó esta posición. Esta posición se traduce en una postura no solamente de debilidad, sino de entrega total de sumisión de rendirse en cuanto a un reclamo frente al cual Guyana jamás se ha doblegado. Lamentablemente, si esto era lo que venía de la posición de un jefe de Estado, además, no solamente su posición retórica de concederle a Guyana el derecho, la posibilidad de que esto no sería más un tema de discusión entre ambos países, pero además esto acompañado de una política sistemática de asistencia a Guyana a través del Caricón, de todo el apoyo, de darle recursos, dinero, petróleo y gas venezolano que sería usado en contra de los propios intereses territoriales de Venezuela. Todo esto se configura en el deseo mesiánico de Hugo Chávez Frías y de su ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, el traidor Nicolás Maduro, quienes deciden que Venezuela quiere ser parte no solamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que también necesita aumentar su presencia, su dominio en la organización de Estados Americanos. El precio que le ha tocado que para complacer los sueños mesiánicos de Hugo Chávez es despojarse, prácticamente desprenderse de una franja esencial de su territorio simplemente para con ello ganar unos apoyos que le permitieran a Hugo Chávez tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y controlar a los países que serían un voto importante a la hora de condenar a la tiranía venezolana. Esto es una situación que se complica además porque en el año 2015 se descubren importantes yacimientos de petróleo en la zona de reclamación. Una vez más, Guyana otorga concesiones, inicia acciones de hechos y mantiene su estrategia de reclamar jurídica y legalmente sus intereses sobre esta zona, frente a lo cual un gobierno traidor, un gobierno entreguista, curiosamente un gobierno que se dice ser militar, un gobierno que utiliza la represión y la fuerza armada para reprimir a su población civil, pero una fuerza armada lamentablemente débil, prostituir, totalmente desahuciada y desmoralizada, que es incapaz de defender un metro de territorio venezolano. Esta fuerza armada que ni siquiera por un acto de hipocresía política ha sido capaz de ir a poner una bandera de Venezuela para reivindicar la presencia soberana sobre el territorio en esa zona que está en reclamación. Frente a esto han ocurrido otra serie de eventos y esto es justamente lo que nos mueve y lo que posiblemente va a tener un desenlace en la próxima semana. Frente a la falta de una decisión por parte de esta gestión de buenos oficios por parte de la ONU y ante la incapacidad de Venezuela de poder reafirmar su soberanía en este territorio, Guyana ha emprendido una acción sumamente agresiva y en el año 2018 el caso del diferendo entre Venezuela y Guyana fue referido por parte de la ONU a la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, esto significa un avance importante en la posición de Guyana para Venezuela, que siempre la base legal de este reclamo establecida en el triunfo en el año 1966 en el Acuerdo de Ginebra, esto significa que Venezuela se le plantea la situación de que hay que dar la batalla tanto en los hechos como en el derecho. Lamentablemente nos sorprende una vez más, al igual que en 1831, esta situación del reclamo del diferendo entre Venezuela y Guyana en una situación donde Venezuela está completamente dividida, pero no solamente dividida, desahuciada, está siendo sometida por el chavismo, está siendo desmantelada, destruida y entregada simplemente para mantener al chavismo en el poder. Frente a esta situación es Venezuela que ahora no solamente tiene la tiranía, sino una ficción de gobierno como el de Juan Guaidó. En ambos casos, simplemente la posición frente a lo que pareciera va a ser el avance ante la Corte Internacional de Justicia. En ambos casos, tanto el gobierno de Guaidó como el de Nicolás Maduro se han limitado a expresar de manera retórica que ellos rechazan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, de esa manera, lo que se ha hecho es renunciar a la posibilidad de ejercer una defensa legal. Nosotros, quienes nos consideramos nacionalistas y patriotas, somos de la idea de que Venezuela como república soberana debe establecer por la vía de los hechos y del derecho, pero sin descartar las vías de hechos, establecer su presencia soberana en este ámbito territorial que está en disputa. Lamentablemente en Venezuela no hemos tenido gobiernos que han sido patriotas o nacionalistas en los últimos años y quizás el peor de todos ha sido esta caricatura de gobierno militar que utiliza la represión militar para combatir a su propia población civil, pero que es absolutamente incapaz de defender las fronteras. Nosotros tenemos que estar muy atentos frente a lo que pudiera ocurrir el 30 de junio de este año, porque si la Corte Internacional de Justicia decide abocarse a conocer este caso, es muy probable que ocurra una decisión y las decisiones estarán enmarcadas dentro de los alegatos jurídicos que han presentado las partes frente a lo cual Venezuela no se ha hecho parte en esta controversia jurídica, pero también es posible que ellos decidan de acuerdo a un principio de equidad. En cualquiera de los casos de una u otra opción para Venezuela se trata de defender la integridad de su territorio y frente a esto nosotros tenemos que establecer las responsabilidades y no podemos ignorar que en los últimos años quien tiene el monopolio de las armas entregadas por la República son las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero lamentablemente estas Fuerzas Armadas están en el servicio de la tiranía gobernante y esta tiranía lamentablemente ha sido incapaz de articular una defensa que sea coherente de esta zona de reclamación. Nosotros tenemos que establecer las responsabilidades y no podemos ignorar de que esto nos pone frente a una nueva evidencia de un proceso de desmantelamiento de la República que debe ser detenido cuanto antes.